¡Suscríbete al canal! ¡Para, mirad! ¡Pocoyo! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hey! ¡Miren a Pato! ¡Rápido, Pocoyo! ¡Detrás de ti! ¿Qué es lo que Pato está haciendo? ¡Mmm! Creo que Pocoyo no sabe. Me pregunto, ¿alguien sabe lo que Pato está haciendo? ¡Saltando! ¡Está saltando! ¡Sí! ¡Pato está saltando! ¡Con una cuerda! ¡Mmm! Me pregunto, ¿quién es este?